Mañana vamos a ir a otra fiesta Sí, mañana vamos a otra fiesta Y igual mañana Vamos a ir a otra fiesta Y vamos Y ahorita Cállate Loco Chorrillo, Charlie ¿Son cohetes? Amigos Que es obviamente Papi Yo Es allá It's literally trash Yo, I don't want dogs Gracias Le pasenle a lo barrido Dame abrazos